Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Moracho Electrónica y en esta oportunidad quiero compartirles una aplicación que veo que es muy útil para monitorear el proceso de carga de nuestro celular Android. Es una aplicación que nos va a dar el nivel de amperaje de entrada y con esto nosotros podemos concluir la efectividad de nuestro cargador y la capacidad de durabilidad de nuestra pila en cada ciclo de carga. Muy bien, vamos a ir aquí al buscador, al navegador y vamos a digitar Ampere, Ampere Pro APK. Aquí lo tenemos y nos van a aparecer todas estas opciones. Vamos a entrar a la primera de androidapkdata.net. De aquí lo vamos a descargar. Y aquí donde dice descargar APK here. Quitamos este anuncio. Aquí hay unas opciones de descarga. Vamos a ir a la primera de mega. Descargar. Guardar archivo. Descargar de todos modos. Y aquí nos aparece para abrir. Nos pregunta que si deseamos instalarlo. Vamos aquí en instalar. Y vamos a abrirlo. Aquí nos va a dar varios parámetros. Por ejemplo, nos va a dar como el estado de salud de nuestra batería. En este caso dice pues está en buen estado. El tipo de batería. La máxima capacidad en miliamperios hora. En este caso es 4000 miliamperios hora. La temperatura en este momento de la batería que es 33.6 grados centígrados. Es normal. El voltaje. 3.726 voltios. Y el nivel de batería que está en un 37 por ciento. Vamos a conectar nuestro cargador. Y va a cambiar de estatus. Nos dice que está conectado al cargador AC. Además de decirnos aquí en la parte de arriba, en la parte principal. La corriente de entrada en este momento. Recuerden que esto debe ser muy importante. El tipo de cargador que nosotros vamos a utilizar. Para estos celulares que son tipo C. Se recomienda un cargador de muy buena calidad. Y obviamente que sea de carga rápida. Para que nos dé un buen nivel de corriente de entrada. Muy bien amigos. Espero que les sea de gran utilidad. Esta información que les traigo el día de hoy. Para su celular Android. No olviden suscribirse a mi canal. Moracho Electrónica. Dale like a mis videos. Compartirlos. Y nos vemos en próximos videos. Chao, chao. Chao, chao.